Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y yo estamos con un nuevo vídeo de Grim Fandango. Hoy terminamos, hoy es el último vídeo, yo creo que sí, por lo menos estaremos un ratillo más y si vemos qué tal. Hostia, también me había dado esto. Ajá, arriba las manos. Vale, y no tengo que darle tampoco esto para que investiguen nada ni nada. Vale, pues nada, entonces, digo, vamos a ver si aquí, yo que sé, había vuelto merche o alguna cosa que tiene pinta que no. Y ahora pues vamos a mirar por aquí a ver si ha pasado algo en el casino o si no, si ha habido el tío ese que decían que tenía que llegar para la actuación o lo que sea. Vamos a ver si podemos avanzar con algo de eso. Pero bueno, oye, de momento bien, está un poco, ya digo, más apagado estos últimos directos, pero no porque realmente lo estuviese pasando mal, no me gustase el juego, sino porque es que eran partes de más pensar y entonces pues uno... Chavis oído, eran todos los engranajes ahí de mi cerebro intentando funcionar de alguna manera. ¡Hostia, que era merche! ¡A el ataque! Vale, es idiota. Voy a echar a patadas a este listillo en cuanto pueda. Voy a echar a patadas a... ¡Jovencita! ¿Y para qué queremos hacer algo con este? Me pregunto si le intriga mi nueva mandíbula. ¡Eh! Pero, ¿y para qué hemos querido hacer esto? ¿Qué hago? ¿Le saco la pistola o algo o qué? Mejor que no saque mi arma aquí dentro. Probablemente haya cámaras de seguridad. Paciencia, gatito mío. Te escoltaré a tu fiesta en cuanto amortice mi sistema. Vale. Hay que volvérselo a hacer. ¡Hola! Hay que volvérselo a hacer y hay que hacer algo para esto. No quiero beber nada. Gracias. Vamos a ver, merche. No sé muy bien cuál es la estrategia que quieres. ¿Por qué quieres meterle en una sábana? Le dije que había una gran fiesta de togas en el casino romano, pero él tuvo que ponerse esta sábana para entrar. Cuando se cambie, recoge su traje y subes arriba, ¿entiendes? Vale, pero... Pero, merche, entonces, que aún así, ¿qué pretendes? Eres más ingeniosa de lo que yo pensaba. Merche consiguió esta sábana de Charlie. Le conozco. Puede pasarse días enteros jugando a las máquinas. Dijo que en cuanto esta máquina le pagara, se vendría conmigo. Vamos a ver. Entonces, hay que hacer algo. Te atraparé. Hay que hacer algo. A ver. ¡Socorro! No tiene gracia. ¡Ah! ¡Jovencita! Tienen que salir, imagino, los números. Por llorar a gritos. Tienen que salir. Venga, vamos, rápido. Antes de que se libere. Vale. No, no han salido, ¿eh? No han salido. Paciencia, gatito mío. Te escoltaré a tu fiesta. Hay que conseguir que salte aquí, en este de la izquierda. Le conozco. Dijo que en cuanto esta máquina le pagara, se vendría conmigo. Hay que convencerle, pues es eso. ¡No, no! Te atraparé. A ver, tiene que pitar aquí esta. ¡Oh, por llorar a gritos! Porque a nosotros sí que hubo una que... Sí que hubo una que nos tocó. Entonces, no sé. Ahí. Voy a echar a pasadas a este listillo en cuanto pueda. Ahora si la ve con... ¿No? ¿No ve el éxito ahí en esa otra y se pasa a esa? Pues esa era mi estrategia, ¿eh? Te escoltaré a tu fiesta en cuanto amortice mi sistema. Esa era mi estrategia clave. Coger y decir si eso que... Que aquí vea que ha salido bien... Aquí es donde Héctor roba a la gente demasiado pobre para subir arriba. Y ya está, pero no. Un máquina por aquí que parece invencible. A ver, o tú puedes hacer el sistema para tal. Te explicamos el plan, colega. Ok, vale. Mi estrategia también era buena, ¿eh? No era así, pero mi estrategia era intentar confundirle. Y decirle, no, mira, si te ha tocado. Y entonces él... Ah, pues ya está, nos vamos. Decir, no, le he cogido el dinero tal. Pero bueno, la otra estrategia que se nos ha ocurrido también me sirve. A ver, socio, tú que eres un mago de las traga perras. Ayúdanos. Pero date prisa, deja de recoger. Fíjate qué titán el tío, ¿eh? ¿Cómo le está que...? Pero le tiene que estar robando una fortuna, ¿eh? Si lo que hace es eso, es decir, saco el premio todo el rato... Las está vaciando el cabrón, pero de una manera... Lo hice, mi sistema funcionó. Lo sabía, te lo dije. Estupendo. Y ahora vámonos e invítame algo de beber en el romano. Y ahora se cambiará. Te veré en la estación de trenes con los billetes. No habrá ninguno para mí, así que tendrás que volver sola. Se lo contaré todo a ese guardián de la puerta. Tiene que ayudarnos. Ven, amorcito. Tengo otro sistema infalible que me gustaría mostrarte. Qué asco. Necesitamos el traje. Mani no es muy alto, así que imagino que a este le cabrá medianamente bien. Un poco ajustado en los hombros, pero por lo menos no a tu fa perro. Pero ya digo, en general... Es un poquito más alto que el otro. Acabo de hablar con el otro, pero no es muy alto. Y me está esperando. Conoces a Héctor Lemans, ¿verdad? Muy bien, entonces, respóndeme a esta pregunta. Eh, muy bien. ¿Cuál es el número primo favorito de Héctor? Hostias. ¿Cómo? Uno. Oh, perdona. Supongo que tú no conoces a Héctor Lemans como yo. Muy bien. Adelante, chico. Eh, muy bien. ¿Cuántos días después de ir al dentista utiliza Héctor Lemans seda dental? Ah, que puedo incluso bajar más. ¿Y hasta cuándo baja esto? ¿Qué? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Oh, perdona. Supongo que tú no conoces a Héctor Lemans como yo. ¿Cómo? ¿En serio? Muy bien. Adelante, chico. Eh, muy bien. ¿Cuántos años tenía Héctor Lemans cuando robó su primer dólar? ¿Y puedo de nuevo bajar todo esto? ¿Pero qué me está usted contando? No, no, no. Tiene que haber otra forma. No puedo hacer esto una y otra y otra y otra. Te estás inventando las preguntas. Seguro que sería así para alguien que no conoce a Héctor Lemans. Hijo de mil putas. ¿Y si le echamos esto, le mostramos aquí esto? No. Mejor que no saque mi arm. Probablemente haya... Le decimos, tenemos negocios con él. Vale, pues podríamos pasar, pero tendríamos que tener algo de información. Y esto es imposible acertarlo. No sé, o tienen información en la resistencia o ya me dirás tú. Y el otro compadre se ha ido. No sé, pero bueno. Ya nos vamos a atascar otra vez y acabamos de empezar. Ya la vamos a liar y acabamos de empezar, ¿eh? Que no puede ser, eso no puede ser. No puede pedirme... No pienso volver a ponerme esa ropa, esa besta. Y por aquí... ¿Alguien me puede dar información de algo? Aquí imagino que este no... No habrá venido, no tendré que actuar ni nada de eso. Quiero entender. Por lo tanto, las otras opciones... Es que realmente entiendo que el tío ese del herbolario está... ¿Es la hora del espectáculo? Ah, Johnny Tander todavía no ha... Nada, esto nada. Entonces, ¿qué puede ser? Que podamos utilizar lo de las plantas, lo del brote, de alguna manera... O la pistola. Porque aquí esto ya estaría... Glotis no debería decirme nada. ¿Cómo sé yo qué cojones es el... La pregunta que me vaya a hacer? ¿Ves? Es que dices yo qué sé. Seis. Oh, perdona, supongo. Esto no puede. Muy bien, adelante, chico. Muy bien. Si fueseis gatos, ¿a cuántos se podría tragar Héctor Lemans? Seis. Oh, perdona. Je, 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 je. Supongo que tú no conoces. A ver, no puede ser. Es que no puede ser. Muy bien. Adelante, chico. Ah, coño, espera. 12, 14, eh, eh, eh. Ahí había una cosa, eh. 2, 12, 14... 21, 22, 23. No me había fijado que estaba eso ahí. ¿Puede ser algo eso? 2, 12, 14... A lo mejor es entre una entre esas. 12. Oh, perdona, supongo. Muy bien. Adelante, chico. 2, 12, 14, 21, 22, 23. El señor recordé Héctor Lemans fumando cigarros a la vez. Vamos a ir a por el 12 a muerte. 12. Oh, me supongo. Muy bien. Adelante, chico. Muy bien. ¿Cuál es la circunferencia en pulgadas de la cabeza de Héctor Lemans? 23, a ver si no... Hasta que nos repita algo. ¿Y ese 6? Ese 6 no estaba. 6. La respuesta es 6. 6 no estaba. Es la que va apareciendo. No te metas conmigo. Conozco a Héctor Lemans. Es la nueva. La que va apareciendo es la que lo marca. Coño. Oh, ha costado, ¿eh? ¿Y dónde estará el otro pavo, el de Rubacaba? La mujer, no sé. Estaba por ahí. Si se ha ido con Salvador Limones. Esto no es nada. Sabría que podrías cambiar su... ¿Quién eres? Soy el trae. No hablaría con él ahora. Está enfadado porque no le compramos sus billetes. Ah, coño, Celso. Celso Flores, ¿qué estás haciendo en la sala de espera de Héctor Lemans? Oh, él nos mandó aquí para que decidiéramos sobre su oferta. ¿Quién eres si no te importa que te pregunte? Yo soy tu agente de viajes. Oh, ya tengo un agente de viajes. Como está limpiando en un autoservicio lejos de aquí, su puesto estará libre. Ahora trabajo para Héctor. Me envío para responder a tus preguntas. Eh, me ocuparé de esto, cariñito. ¿Qué sabes de estos billetes doble N? Este precio me parece más del doble. Es un tipo. Son billetes falsos. Toma tu dinero y corre. Amigo, ni se te ocurra probar esa psicología inversa conmigo. Bien, cuestan una menta porque te ahorraron una menta. Pues no tengo menta. ¿Y qué más da? La pregunta es, ¿no crees que te lo mereces? Sé que nos lo merecemos, pero se lo merecen los billetes. ¿Para qué estás ahorrando tu dinero? ¿Para un día lluvioso? Porque déjame que te diga que estás muerto. A partir de ahora lloverá todos los días. Sí, pero no hay razón para no cuidar de tu dinero. Bien, basta ya de hablar de vosotros. Dejadme que os cuente mis problemas. Tenemos conversaciones pendientes, así que... Este maquillaje transpira tanto como goma vulcanizada. Sí, pero acentúa tu mandíbula. No puedo subir mis brazos con este traje. Espero que nadie te apunte con un arma esta noche. Acabo de regresar de las peores vacaciones de mi vida. Acabo de volver de una gran aventura, así que... ¿Habéis visto arañas voladoras y castores llamiantes? Pues créeme, es aún peor. Mira, he estado en el borde del mundo y he vuelto. No sabía que viajar por la tierra de los muertos fuera tan peligroso. Y bien, ¿cuánto pagarías por saltártelo todo? Ven, cariño. Vamos a gastar nuestros ahorros juntos. Señor Le Mans, hemos decidido aceptar su generosa oferta. Excelente, excelente. La damisela cambió de opinión, ¿verdad? No, en realidad fue ese agente tuyo. Bien, Emma. Por supuesto, es uno de los mejores. Bien, entra y hablemos, ¿vale? Todavía lo tengo. No sé quién eres ni qué hechizo lanzaste a la pareja flores. Pero no te alejes. Cuando acabe con ellos, hay algo que me gustaría enseñarte. Estoy hablando solamente de un trabajo o estoy hablando de una oportunidad en sentido general. Hemos tenido algunas vacantes en esta oficina en los últimos dos años y francamente no ha sido fácil ocuparlas. Con gusto aceptaría a un comerciante como tú en el equipo. Si vuelvas a ser en el despacho. Esta sería tu oficina. Vamos, pruébalo. Mira cómo te sientas tuyo. Y como bono extra, el 2% de todo esto, señor. Me llamo Calavera y quiero más tajada. Pero, señor Calavera, voy a necesitar la mayoría de estos para salir de este mundo. Verá, he sido un chico algo malo. Voy a enviar esos billetes a sus dueños. Y en cuanto a ti, amigo, te hundiré en el estiércol. ¡Ay, Chihuahua! ¡Ay, Chihuahua! ¡Ay, Chihuahua! Muy buena, gente. Ustedes dirán, ¿cómo que muy buenas? He tenido que cortar. He tenido que cortar porque tenía que hacer una cosa. Y entonces... Uy, aquí tengo todavía muchos objetos, ¿eh? Aquí todavía hay muchos objetos. Bosley tenía razón, esto sí que mola. No. No quiere volver, ¿no? Vale, bien. Lo habíamos dejado justo... Bueno, yo lo había dejado. El vídeo es el mismo. Pero así que yo me centré. Que Héctor había intentado escapar. Se había colgado en los tacones aquí de la pava esta. Y entonces, pues, le había salido la cosa un poco regular, ¿no? Digamos. Ha caído al vacío. Pero no sabemos si realmente está muerto o no. Eso es algo que tendremos que descubrir. Y yo sigo pensando que no confío todavía en la parte... Seguro que llegaría el otro techo sobre la pata de esta señal. Pero la pata está demasiado abajo y parece que Héctor destrozó el motor. Vale. Entonces, a mí no me inspira confianza el hecho de Salvador y la Argentina. No me fío. Me da a mí que ahí hay algo. Que nos la van a liar. Porque lo que decía esta señora de... Como que le gustaba el peligro, no sé qué. Que le decía, ¿por qué te estás liando con el abogado de este? Y con el que se supone que estaba saliendo. Está roto, pero sigue siendo más fuerte que yo. No creo que haya nada aquí dentro. Vale, a ver, pues, hombre, es que esto no... Pues, bien, por mi tercer brazo. Está roto, pero sigue siendo más fuerte. No debería repararlo a no ser que le haga crecer alguna cosa. No puedo hacer brotar eso. Claro, por eso te digo que no... Y con la guadaña entiendo que no es... Hombre, ahora aquí damos todo el pego, ¿eh? Ahora aquí, esto es la hostia, ¿eh? Ir así, por la vida. No quiero estropear. Están en los huesos, pero seguro que a ella le parecen gordos. Vale, entonces, esto se supone que hay que arreglarlo con algo. Pero no sé muy bien con qué lo quiere arreglar. Utilizar esa vieja gárgola como soporte estructural de esa chica fue una mala idea. Pero este es el soporte de la estructura. Está roto, pero sigue siendo más fuerte que yo. Está roto, pero sigue siendo más fuerte que yo. No hay nada así que podamos... Oye, ¿y el brazo? Ah, el brazo nos hemos quedado sin él. Es una trituradora de mano. Nos hemos quedado sin brazo. Pero bueno, oh tristeza. Y nada, ya lo único que sería la pistola. Pero esto no tendría ningún sentido aquí. Prefiero guardar mi munición para el pez, gordo. Ok, pues esto nada. Hay que mirar a ver dónde podemos sacar algo nosotros aquí. Esto. ¿Qué digo? Aquí tiene que haber algo. Con esto tiene una forma rara. Claro, ya decía yo. Digo, esto a mí me estaba pareciendo una escalera. Mejor no lo recojo. Seguro que llegaría el otro techo sobre la pata de esta señal. Pero la pata está demasiado abajo y parece que Héctor destrozó el motor. Pero sube, ¿no? O sea, quiero decir... Seguro que llegaría el otro techo, pero la... Bueno, pues no. No subas. Porque digo, a lo mejor arriba habrá algo que hacer. Pero si no quieres hacer nada arriba, pues no hagas nada arriba. Manuel, yo qué sé. A mí qué me estás contando, tío. Hostia, pues tiene que ser... No me digas que no puedo volver. Entonces lo tengo que poder hacer sí o sí. Si no puedo volver, tiene que ser algo por aquí. Ah, no, joder, que se vuelve por esta zona. Vale, vale. Y a ver, por aquí hay algo. Esto es la ventaja que tiene, por ejemplo, el de Ponia. Que es que a ti te sale cuáles son los indicadores. Vale, sí que se podía ir. No, tengo que conseguir esta maleta antes de que los billetes vuelen. Ah, pues no. ¿Cojones, entonces? Porque yo, claro, ahora los puntos de interacción aquí no sé cuáles son. Y quieras que no, en juegos de humor absurdo... Pues claro, se te hace un poquito complicado. Decidir, oye, no, es que tienes que imaginarte... Que un demonio tiene que potar para echar nitrógeno líquido y entonces así conseguir que... A ver, un poco tal que así es la cosa. Vale, pero entonces tengo que conseguir que esto funcione. Es que no hay más opciones. Porque ir hacia aquí no hemos visto nada. Bueno, esto es esto. No, esto es esto. O sea que no... Es venir por aquí o irnos para acá. Si tiene que ser simple de pelotas, pero es que no... No sé. Y no puedo subir. O sea, sube de todas maneras. Aunque no tal, sube. No sé. O sea, tú coges y dices, esto es una escalera. Mejor no lo recojo. Tengo que arreglar no sé qué. Vale, pues arregla. Seguro que llegaría el otro techo sobre la pata de esta señal. Pero la pata está demasiado abajo y parece que Héctor destrozó el motor. Y es que esto tiene que ser lo que se tenga que arreglar. Y más acá no hay nada. Es que más acá no hay nada. Utilizar esa vieja gárgola como soporte estructural de esa chica fue una mala idea. La gárgola esta. Pues rómpelo. Está roto. Pero sigue siendo más fuerte que yo. Está roto. Pero sigue siendo más fuerte. Entonces el tema es romperlo, yo creo. El tema es romperlo. Que por eso yo decía esto. Coges con la guadaña y lo acabas de romper. Mi guadaña. La guardo cerca de donde estaba. No quiero estropear la hoja. Hay que romper eso para que se vaya la mierda. O sea, que diga que la estructura que puede fallar y tal. No quiero que haya nada aquí dentro. Sería mejor guardarlo. Prefiero guardar mi munición para el pez gordo. Cojones que le he dado antes, tío. Antes le he dado. Si es que por eso yo lo estaba pensando. Digo, hay que abrir esa grieta y tal. No sé, ahí me ha hecho una cosa extraña. No sé qué. Yo juraría que he dado. Vamos, la intención está clara que ha sido esa. Digo, lo rompes. Al final tenía que pasar. Al final tenía que pasar. Pero porque yo lo he probado 30 veces. No porque el juego me haya ayudado. Ya digo. En ese sentido prefiero el de Pony. A la hora de cómo te lo muestra. Ahora están en lo de Zeppelin, ¿no? No puede ser. No puede ser. Lo matamos. ¿Cuántos tiene? Vaya hostia, man. ¿Qué te has acabas de comer? ¡Corre! ¡Encuentra a Salvador! Entra rápido. Que no, que no, que esta... Se suponía que estábamos a cubierto. ¿Dónde están Salvador y sus hombres? Pues no lo sé. Aún no me lo dijo. Estaba claro que esta era una traidora. Hola, Manuel. Tu hora de columpio de adiós. Vamos a ver cómo andas. Sí, que ya lo decía. Yo digo, es que esta que hubiese cogido y dijese eso de... ¿Cuántas flores? ¿Toda la gente que Héctor ha hecho brotar? Hoy, cuando estás arriba, como lo está mi novio Héctor, te creas cantidad de enemigos. Claro, es que por eso lo decía, porque esta tía se supone que estaba cogiendo y decía que le gustaba el peligro, ¿no? Y que por eso que se liaba con el abogado y que si los hombres peligrosos están... Bueno, eso lo decía también la Lola, pero bueno, refiriéndose también a esta y que tenía que tener cuidado con qué hombres elige, dices... Maximino, ¿no? Era el otro. Y no hemos visto nada de Maximino directamente, solo lo de Héctor. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el tío ese que se supone que se encargaba de todo esto? Entonces, esta tía como que quiere conseguir muchas cosas y me está dando la sensación esa. Y parece ser de que sí, ¿eh? Parece ser de que sí. Vamos a guardar. Que ya digo, guardé aquí por eso, porque lo tuve que dejar justo en ese momento. Digo, nos quedarán, yo qué sé, 10 minutos, 15 minutos de juego. Más lo que yo tardé luego en descubrir las cosas, claro. ¿Sabías que tienes muy mal gusto para los hombres? No, me gustan los hombres realmente malos. ¿Ves? ¿Ves? Es que por eso lo decía, tío. Me habrá quitado el arma, por supuesto. No tengo ni la guadaña, tío. ¿Dónde está mi guadaña, cabrona? Y asquerosa, tío. Me ha quitado la puta guadaña. Ni hablar. Mira, ya andan de puntillas por los tulipanes. Mira, nena. Tomate todo el tiempo que quieras, pero tendrás que enfrentarte a la muerte. Música tarde o temprano. Mira, nena. Tomate todo el tiempo. Mira, nena. Vale, y entonces tenemos que irnos para allá. Estaba Glotis ahí pegándose macho con uno de los cuervos esos asquerosos. O sea, que todo... Joder, sí que han hecho florecer gente, ¿eh? Claro, por eso estaba todo vacío. Porque puedo ir para allá o puedo venir para acá. Puedo venir a cualquiera de los dos sitios. O sea, ¿a dónde quiero ir? Por aquí. Son dos caminos distintos, ¿eh? ¿Qué es esto? Suministro de agua de Héctor para mantener vivas las flores. Las ve como un recuerdo o como trofeos. Sí, correcto. No tengo sed. Pero, sí que podríamos intentar... ¿No? Si cogemos el suministro de agua... Y le metemos nitrógeno líquido... Lo mismo revienta un poco, ¿no? Lo que no sé es si tendré que abrirlo primero, pero... Vamos primero a probar esto por si hubiese que... Yo que sé, arañar algo. Obviamente no. Por si hubiese que... No creo que haya nada aquí dentro. Sería mejor guardarlo. Seguro, Manny, que luego me haces lo de antes, con las flores, ¿eh? No creo que haya nada aquí dentro. Y no me haría ni puta gracia. Te lo digo en serio. No creo que haya nada ahí dentro. Vale, vale. Lo has dicho tú, ¿eh? No crees que haya nada ahí dentro. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué es esto? Está lejos. Ahora corre, Manuel, corre. Escapa. Esta es la entrada. Espero que haya una salida. Sí, pero... Me refiero... Es directamente entrar. Mejor no lo recojo. Vale. Digo, pues a ver qué interacción había con esto. Uy. Pero es que rápido te sales de la zona. Va, es entrar directamente. Sigue vivo el hijo de puta. No me quiere. Digo, no sé si a lo mejor estaba al solo la chica. Pues tiene razón a medias. Oh, Manny. Tan cílico. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido la esperanza? ¿Tu amor por la vida? Estoy muerto. Ya veo. Supongo que Domino tenía razón. Tu optimismo está hecho trizas. Bueno, en cuanto a hacer trizas, Don es el experto. Y por esa misma lógica, Manny, estás a punto de convertirte en un experto en botánica. ¿Es ahora cuando me cuentas tu plan secreto, Héctor? ¿Cómo robaste los billetes doble N inocentes pretendiendo venderlos, pero en realidad guardándolos en un intento desesperado de salir de la tierra de los muertos? No. Ahora es cuando te retuerces con un espantoso dolor durante una hora, porque ese idiota devolvió yo con toda la esprutela de acción rápida. Este compuesto lento te hará brotar. Pero siento decirte que tardarás mucho más. Manny, ¿a dónde vas? No seas inmaduro. Todavía tienes que brotar. ¿Lo entiendes? ¡Hijo de remilputas! Le duele ligeramente, ¿eh? Nos autoaplicamos nitrógeno líquido para... Gracias, Totosantos. Vamos, nena. Agítalo para mí. Uno de vosotros debe ser mío. Vale. Vais a ir al infierno. Vais a ir al infierno. No, cabrones. Vale, si le robo el coche... Bueno, espera. Y si antes no le podré joder el agua. Como me gustaría joderle el agua, ¿eh? No, vámonos al coche. Eso sería objetivamente lo que habría que hacer en un videojuego como este en la historia. ¡Salvador! Él sí que dio su cuerpo a la causa. Manuel, escucha atentamente. Hay un arma en el maletero, pero la llave del maletero está con mi cuerpo en algún lugar del prado que hay detrás del invernadero. ¡Encuéntrala! Muy bien. Y dile a Eva que sé que guiará sabiamente a la alianza cuando yo me vaya. Porque cuando yo muerda este diente explosivo, una nube mortal hará brotar no solo mi objetivo, sino también a mí. ¿Tu objetivo? ¿Qué eres tú? ¡Oye, fuera de ahí! Adiós, amigo mío. ¿De qué hablaste ahí dentro con el jefe de la AAP? ¡Salva! ¿Tienes algo que querrás compartir con la clase? Solo esto. ¡Viva la revolución! ¡Máquina salvador! Salvador Limón es puto titán. Está bien donde está. Él sí que dio su cuerpo a la causa. ¡Qué puto genio, tío! A ver, ¿puedo pasar aquí o no? No, no puedo, vale. Nada como el McCoy real. Cuando termine con Héctor. Oye, mi guataña. ¡Oh, bien buena! ¿Qué es eso? ¿Y tú qué sabes? Salva tenía un billete. ¡Hala! No me extraña. ¿Figuras? No parece que haya para mí. Cuando termine con Héctor. Nada como el McCoy real. Es increíble como el billete de salvador sigue conectado a él. Claro, es increíble como el billete de salvador sigue conectado a él. Entonces nosotros tendremos que buscar su cuerpo. Pero lo más importante de todo. Mi guataña. No está haciendo nada ahora. Vale, hay que encontrarlo. Esta se ha ido para allá, ¿no? No podemos ir hacia ella y que se joda y verla morir por asquerosa. O sea, me roba el poema y luego esto, encima. ¿Lo tengo fuera o no? Porque lo quiero llevar para así si hace ruido o algo. A ver. Ha dicho que detrás. Pero detrás es arriba, socio. Este debe ser el mausoleo del criminal, Héctor. Aquí, por aquí. Por aquí tiene que estar. Parece ser atraído por algo que viene de aquí. Vale. No está haciendo nada ahora. No está haciendo nada ahora. La verdad es que no quiero hacer eso. Tiene que estar por aquí. ¿Puedo ir más abajo o lo que sea? No, vale. La verdad es que no quiero hacer eso. Este debe ser el mausoleo del criminal. No, no, no. Pero, Manny, hostias. Que te está haciendo ruiditos por aquí. La verdad es que no quiero hacer eso. 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 Ahí. Y ahora aquí tiene que haber una llave. Esta debe ser la llave del maletero de Salvador. Joder, cacho llave, ¿eh? Esta debe ser la llave del maletero de Salvador. Está bien donde está. Ya le he registrado bastante. Ya le he registrado bastante. Vale. Tiene un arma ahí. Nosotros vamos con nuestra guadaña. Tiene una pistola, según nos había dicho. Así que vamos para allá. Qué asquerosa. Ahí que se joda por lista. La han escupido en la cara. Que vamos, se notaba. Digo, es que había algo. Había algo que me hacía pensar en esto. Digo, aquí no va a haber trigo limpio. Aquí, con esta combinación que se han hecho. Salvador y la otra esta. Digo, algo tiene que ir mal. Algo tiene que pasar. Ah, sí. Cantidad de munición. Para Héctor. Sí, me has oído. Nada como el McCoy real. Prefiero guardar mi munición para el pez gordo. Se supone que la tenemos cargada y todo eso, ¿no? Luego no la quiero... El arma no necesita ser recargada todavía. ¿Cómo que no necesita ser recargada todavía, hijo de puta? Bueno, porque entiendo. Entiendo, Manuel. Que no necesita ser recargada. Está cerrado. Entiendo que no necesita ser recargada porque quiere decir que no has usado balas todavía. Creo que es a eso a lo que te refieres. Cuidado que... Bueno, uno de los cuervos esos está muerto. El otro... Glotis estaba haciendo cargo de él. Espero que haya hecho su trabajo. No puedo reventarle ahora esto de las plantas. ¿Y qué se joda? Así como con mucho entusiasmo y mucha fuerza. Ahora que tengo la guadaña. Porque no quieras tú, ¿eh, Manny? Porque no quieras tú. Yo quiero. Yo quiero estropear la hoja con tal de jodérselo y luego echarle nitrógeno líquido a todo esto. Y lo otro nuevo sería la pistola. Si no, en principio las interacciones deberían ser la... ¿Qué cojones? ¡Hostia! Buen plan. Sin querer... Sin querer buen plan ha sido ese, ¿eh? ¿Y qué hubiese pasado si hubiese ido a por él andando? Eso no suena bien. No sé si es buena idea ir o no, ¿eh? Amigo mío. Pistola ya no tengo. Sí. Vale, entiendo que tenemos balas entonces. Madre mía, ¿eh? Como lo he probado sin querer. Y si hubiésemos ido nos habría dicho a lo mejor... No, Héctor no... Esto no puede salir bien. No creo que haya dos finales. ¿Te imaginas que haya dos finales? Uno disparará aquí y otro irá por... Vamos, o sea que hay que subir. Pero si te metes cuidado, socio. Que has tirado gas, no sé si te has dado cuenta. Su puta madre. No ha marcado infierno y eso ya es bueno. Puedes contarlo si quieres. Están todos. ¿Y el tuyo? La compañía me dio uno en recompensa. Una especie de regalo. Y... Los demonios no pagan, ¿verdad? Oh, Manny, no puedo irme contigo. Yo soy un espíritu de la Tierra y no puedo salir de este mundo. Supongo que estoy tan obsesionado por salvar a la gente que di por supuesto que podría hacerlo contigo. Sí, pero yo... Yo no necesito ser salvado. Me gusta esto. No, ya no estoy solo en ese sótano. Tengo un nuevo trabajo y nuevos amigos. Soy la historia triunfal de un demonio. Claro. Así que eso es todo. Amigo, a mis brazos. Eres el mejor jefe que nunca tuve. No voy a llorar. No voy a llorar. Ay, Glotis, que bien me ha caído. Manny. ¿Sí? Cuando lleguemos al siguiente mundo... ¿Qué, Ángel? Vamos a estar juntos. ¿Sabes una cosa? Si hay algo que he aprendido es esto. Nadie sabe lo que va a pasar al final del camino. Así que es mejor disfrutar del viaje. ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Qué? ¡Estamos viendo el video! Bueno gente Bueno, bueno, bueno Terminado Bastante bien Así, sobre este juego Es un juego muy popular Así dentro de lo que vienen a ser Las historias estas No me acuerdo ahora de cómo se llama el género Pero está en plan historia gráfica No sé, bueno Esto de los videojuegos así rollo de ponia también Y este tipo de historias Y es un juego muy popular Yo no lo había jugado nunca Había oído muy buenas críticas Y realmente yo creo que son merecidas A nivel de A nivel de Lo que sería Historia, está muy bien Tiene muy buenos personajes Sí que me falla un poco Ya digo, el tema ese de Dónde tienes que tocar Cómo tienes que tocar Porque hay veces como que te lo afecta Como que no Y bueno, claro Lo típico de estos juegos También tipo puzzle Que hay veces que tienes que hacer una cosa Que dices Vamos a ver socio Cómo me puedo yo imaginar Claro, al ser humor más absurdo Y temáticas más así Pues no es algo que digas Es lógico Que en plan de Va, hay un esparadrapo Entonces tengo un cuchillo Lo voy a tener que utilizar No, puede salirte por cualquier otro lado No es tan rollo absurdo Como el de ponia Pero aún así También ya digo Tiene sus momentos En los cuales te vuela un poco la cabeza Diciendo Qué cojones tengo que hacer Bastante bien Aún así te da muchas pistas Luego ahora reeditando Vamos, editando las cosas Así para subir estos vídeos A A Youtube Pues estoy viéndolo Que por ejemplo El otro día edité uno Cuando estaba con lo de las palomas Que le escriben los textos Salvador a Manuel Que Cómo era Que las palomas Que tenían objetivos Y que esos objetivos Si le enseñabas una foto Que ellos llegaban hasta ella Y entonces Te está diciendo Lo que pasa es que Mucho antes Que luego cuando estés en el punto ese De Ya cuando estamos en el arco Este final Donde estaba la palomilla esa Pues que si le entregas la foto Él va a buscarla O sea Te lo están diciendo ya de antemano Y también había otras 3-4 cosas Que me he fijado así Mientras Ahora no me acuerdo Pero mientras buscabas O sea Mientras estás jugando Que te dicen realmente Te están adelantando Resoluciones de puzzles Que van a venir más tarde Entonces eso está muy muy bien El tema música Que está sonando espectacular La música muy muy buena Yo ya digo No sé No entiendo yo de música No tengo ningún tipo de estudio Pero No sé Por lo menos A nivel de sentimientos Lo que te hace sentir En los distintos momentos Y todo eso Yo creo que lo cumple Por lo menos conmigo Lo ha cumplido Me ha gustado mucho Ya digo El personaje de Glotis Me ha caído muy bien Me ha dado mucha penilla Que no nos vayamos con él El mensaje ese final De disfrutar el momento También está muy bien Así que bueno Pues en definitiva Pues bastante 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 bien El juego Es muy recomendable Si os gustan Este tipo de juegos Si los detestáis Por lo que sea Que hayáis jugado Alguno así similar Y dices Es que no me va Este rollo De resolución De historia De diálogos De tal Pues entonces No es vuestro juego Ya está Simplemente No todos los juegos Son para todo el mundo Pero si sí que os gustan O si no habéis probado Pues yo creo que Está bastante bien Que os metáis En estos tipos de juegos Porque sobre todo es eso Se suelen centrar en historia Y cuentan historias Que están guapas Que te enganchan Y no sé los creadores de esto Porque se debieron de coronar con este Pero ahora estaba saliendo Como que recientemente Habían hecho algo Alguien relacionado con Con Green Fandango Puede ser Que el estudio Que los creadores O algo Hubiesen sacado algo Es que no sé Como que me suena Haber oído algo De algún estreno Y en plan como O de los creadores De Green Fandango O algo así No lo sé No lo sé Pero bueno Ya digo Muy bien Me tendré que conseguir Yo los logros Que me quedan Que son todavía Unos poquitos Y Hay un logro Que ese yo creo Que es el más complicado Porque el resto Así viéndolos Pues realmente Son interacciones Es que hayas tenido Esas interacciones Así que Pues ya está Así es como se consiguen Generalmente Los logros en este juego Y Y el tema estaría En que te lo tienes Que pasar con controles Tipo tanque Para que te den Un logro Tendré yo que hacer Mi prueba Ahora A ver si te lo dan Si por ejemplo Lo cambias A mitad De De partida O sea Yo que sé Ahora por ejemplo Lo que hemos hecho Disney Interactive ¿Cómo participa Disney? ¿Qué? ¿Disney está detrás De esto? ¿Cómo? ¿Qué es ese Disney Interactive? Pues eso ¿Qué os está? Ah sí Pues que Hay un logro Que es Intentar O sea Es pasarte el juego Con controles Tipo tanque Entonces Coger Y si por ejemplo Ahora que hemos tenido Los últimos A lo mejor 15-10 minutos En esa parte Pues yo me lo haré Con controles Tipo tanque Y entonces A ver si así Salta el logro O si tienes que jugar Telo entero Pero bueno No haremos una guía De logros De este juego Porque tampoco Controlo muy bien Como los he conseguido Y realmente En su mayoría Es eso Es conseguir A fin de cuentas El El diálogo Y ya está Es ir dándole a un botón No es que tengan más Así Hay algunos Como el de Cuidados Gloria Fuertes El de hacer la broma No sé qué Hay algunos que sí Son más de Depender de lo que hagas O el de leer las notas Pero la inmensísima mayoría Son simplemente Tener diálogos Entonces no No creo que lo hagamos Pero bueno Ya digo Bastante bien Me ha gustado Y yo no sé esto Hasta cuándo duran Estos créditos Porque vamos Me van a sacar ahora Todas las versiones Si lo hemos jugado en español Que no me pongan la italian version Por favor Que me salgan los que son Coño Luego a nivel de simbolismo No sé qué tal estará Porque yo no sé Así mucho De cultura Entiendo que es mexicana Porque la forma De hablar Y todo eso Entiendo que Tira por ahí Pero yo no sé Mucho acerca de Si esto tiene Algún tipo de simbología El tema Del infierno Del cielo Del viaje Del otro mundo Del señor Que está en la puerta Y con Luego que ellos Lo hayan modificado A su manera Pero Como que Está ahí En plan San Pedro Pero no sé yo Si esto también Tendrá Estará bien basado O tendrá simbolismos Relacionados a cultura Ya digo En México Me buscará información Por si acaso Para verlo Porque si hacemos la guía Pues habrá que hablar de eso También Se la guía La review Entonces pues bueno Este juego Con la calma Ustedes habrán visto esto Yo realmente Pues he grabado Este juego Ya está terminado En Estamos en septiembre A principios de septiembre Pero este vídeo Será publicado Yo que sé Así por Por cantidad Entiendo que Por diciembre O cosas así Por ahí acabaremos Este Este juego Porque los he ido grabando Para así no tener problemas Porque sabéis Que estamos con En Twitch No sé qué Y tal Y entonces pues Hay veces que claro Hay juegos que subo En Twitch Que luego resubo A Youtube Y otras que no Pero no me voy a tirar 35.200 horas Jugando juego Entonces hay que Hay que dosificarlo Un poquito Y si puedo pillar Unas fechas Así para pasarme Los juegos Por tiempos libres Y tal Y puedo ir dejándolo Grabado Pues oye Mejor que mejor Pues dale Thank you Por hacerlo Que muy buen juego Ahora hay que darle Algún botón Porque se ha quedado Ahí el thank you For playing Pam pam Creo que le voy a tener Que dar algún botón No Vale ya sería Otra vez Empezar aquí en esto Cargando Y que me dé para opción De Ya sería volver a empezar Directamente Si Que este es el inicio Vale pues nada Gente Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Por haberlo visto Espero que les haya gustado Que les haya sido útil Y nos vemos En el próximo vídeo En el próximo juego Que hagamos Posiblemente hagamos El de ponia Después de este Posiblemente El de ponia 4 Así que nada Gracias como digo Y nos vemos Hasta luego